Mi nombre es Andrés Verdecia Osorio, miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Bueno, por acá en este momento, hace unas horas atrás, fue bastante bochornoso lo que la Policía Política, Seguridad del Estado, la más llamada Policía Nacional Revolucionaria, han hecho por acá una enorme ola represiva, porque a eso de las 6 de la mañana al Coordinador General de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel, hicieron un registro donde se llevaron a él, se llevaron a Ángel Antonio Blanco Rodríguez, Franklin Pelegrín del Toro, Arcelio Rafael Molina Leiva, Samuel Leblanc y a la esposa de Franklin. A la esposa de Franklin la secuestraron con los dos niños que estaban en la vivienda y la botaron muy lejos, en una carretera donde no pasa muchos carros. Entonces, ahí ella se comunicó con nosotros y ahí nosotros no tenemos la información. Entonces, la esposa de José Daniel Ferrer todavía en estos momentos, hace media hora atrás, no la habían detenido todavía. Y bueno, esto por acá fue un brutal allanamiento a una vivienda y no, sin embargo, también no fue acá en casa de José Daniel, también fue a las 6 de la mañana igual en casa de Miguel Mocoa Reyes en el Canel, Santiago de Cuba. Le allanaron la vivienda y también se robaron todo lo que tenía él también allá adentro. Entonces, acá también en Palma Soriano, en la vivienda de Miguel Rafael Cabrera Montoya, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, acá en Palma Soriano, también hicieron otro registro más. Se le metieron en la casa y le robaron también varias cosas. Entonces, también por acá, en casa de Ovidio, en Vistahermosa, no hicieron registro, pero puede que esté al punto de hacerlo. Está totalmente sitiada la casa. Ellos están muy asustados porque mañana cumple un año la Unión Patriótica de Cuba de haberse fundado. Entonces, ellos están como que demasiado nerviosos, no saben qué hacer. Están al punto de volverse locos con la Unión Patriótica de Cuba.